Última recta de la semana, última recta de esta emisión aquí a ras de suelo. La verdad es que estamos de vestido largo, no solo porque es viernes, sino porque siendo viernes logramos que dos muy admirados actores de nuestro país, dos personajes que han hecho de la actuación su vida pero también del compromiso con su país y con su comunidad estén hoy con nosotros. Hablo de nuestro Héctor Bonilla y también de Daniel Jiménez Cacho. Ambos los saludo con gran, gran afecto. Justo un saludo, ya están acá con nosotros. Héctor, Daniel, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, hola. Pues déjenme comenzar haciendo la pregunta que hemos estado haciendo antes de entrar en la materia que nos convoca. ¿Cómo están? ¿Cómo les está resultando esta experiencia en lo personal, en lo íntimo, en lo familiar? Héctor, Daniel, si quieres, Héctor, comenzamos contigo una breve reflexión sobre esto y luego ya entramos al tema de la política cultural. Héctor o Daniel. ¿Voy? Vas, vas. El que quiera. Ah, bueno, pues. Vas, Daniel, arrancas tú. La verdad es que ha habido de todo. Yo he estado en mi papel de ama de casa porque yo me ocupo de toda la cocina, la compra. Aquí comen seis y yo cocino diario, el jardín. Entonces, pues eso me ha tenido muy ocupado y debo decir que yo tengo una situación de privilegio porque tengo ahorros, tengo dinero para resistir sin trabajar y tengo una familia muy linda y una casa muy bonita. Entonces, estoy bien. A mí me da mucho gusto. Héctor, tu turno. ¿Cómo estás? Mi turno. Bueno, ¿qué te digo? Estamos encerrados en una casa, mi suegra de 101 años, yo que tengo 81, mi mujer tiene 66 y una persona que está permanentemente pegada a mi suegra que tiene 56. O sea que entre los cuatro, hacemos tres siglos para que tú te enteres. Es un horror, pero es la verdad. Pero no se aburre, Héctor. No se aburre contando los años. Mira. Me da mucho gusto. Pues miren. Dime, dime. No, 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 termina la frase, Héctor. Continúa. No, no, mira, lo que te digo es que yo, como estoy permanentemente pegado con mi mujer, pues es simplemente lo mismo. Como es, estamos nada más sin salir a la calle y pues ocupados, leemos, yo leo toda la vida desde hace muchos años, mucho y estoy escribiendo una obra de teatro y pues estoy ocupado. Pues déjenme poner en perspectiva lo que decía Daniel hace un momento, ustedes son personajes de la vida pública, han tenido mucho éxito, mucho éxito en sus carreras, son muy apreciados. Pero buena parte de la comunidad artística en el mundo, pues la está pasando tan mal como la podría pasar hoy un mesero o la puede pasar hoy alguien que trabaja para los hoteles o que vive el día a día. Es decir, se acabó el trabajo. Los teatros están cerrados, las salas de cine están cerradas. No se puede filmar para hacer teleseries en las plataformas. Nadie va a ir ahorita, lo comentábamos con Maita Azuela, las presentaciones de libros. Los libros no se están vendiendo, a menos que sea por vía electrónica. Es decir, el arte en su conjunto, los museos están en crisis. En fin, y esto ha hecho que países distintos tomen la decisión de apoyar a su comunidad cultural de distintas maneras. La pregunta obvia es si se está apoyando a la comunidad cultural mexicana con las vías y los mecanismos que puedan ayudarle a esta comunidad a llegar a la otra orilla, pues satisfaciendo necesidades mínimas, ya no estoy diciendo tener grandes ingresos. Me gustaría una reflexión de cada uno sobre este tema. Bueno, para seguir en el orden que íbamos, yo creo que yo no estoy enterado de algún programa serio. Sé que hay reuniones, sé que hay proyectos, pero yo no he escuchado a un programa serio de apoyo, sobre todo a la gente más necesitada. Vino una propuesta a raíz de demandas ciudadanas. Y entonces, bueno, el problema primero, sí, hay una especie de diálogo, no muy fluido todavía, para ver quiénes son los que más necesitan el apoyo. Entonces, pues claro, para eso hay que hacer una especie de censo, un padrón. Todo eso va a tomar tiempo y creo que en esa fase está, ¿no? Hay otros caminos, como a través del sindicato de actores, la Secretaría del Trabajo también abrió la opción de acceder a ciertos recursos. Pero digamos que desde la Secretaría de Cultura un plan profundo y serio yo no lo he visto todavía. Héctor, tu turno. Mira, bueno, hablando del Fidecine, que creo que es algo que estaba en tu cuestionario, damos cuenta que pues hay un alejamiento en la política, nunca ha habido un interés real por la cultura. Esto no es privativo de Andrés Manuel. La política, yo nada más me acuerdo de nuestro egregio presidente, que le preguntaron cuál era su libro preferido como para catalogarlo, ¿no? Al pobre ser de Peña Nieto. Y qué bueno que haya la respuesta de estos tres cineastas al unísono que en aquella época se tuvieron que ir como braceros con su lata bajo el brazo a hacer la América. Y que nos dan la enorme satisfacción de lograr lo que ningún país ha logrado. Tres años seguidos, el mejor director que gana un Oscar son los tres que respondieron en este caso. Yo creo que lo que debemos hacer organizarnos, y coincidirá conmigo mi compañero, es agitar. Necesitamos hacer ruido para pelear por la cultura, porque tenga el lugar que debe tener, y porque podamos tener medio de propagar, urge la cultura para el país. Y claro, cuando hay necesidades primarias, cuando vemos a la gente que no cree que existe el COVID, por el hecho de que López-Gatell y socios salen sin tapabocas y sin la visera, etcétera, y luego ellos se ven compelidos a salir a la calle a comer tacos en un puesto, y no se contagian, a pesar de que se codean con una serie de personas, claro, a la segunda vez se mueren porque les da el COVID, pero es imperceptible. Ahora, hubo una amenaza, Héctor, hubo en efecto la amenaza de que este fideicomiso, que además es la fusión de dos, ¿no? Está de Ficine, por un lado Foprocine, se fusionan, y la amenaza en Cámara de Diputados de desaparecerlo. Y esta presión ejercida, en efecto, por Dentoro, por González Iñárritu, por Cuarón, por todos ustedes, logró vencer las cosas y cambiar las cosas. A ver, Daniel, ¿ya se conjuró ese problema? ¿Y hay posibilidades de plantear un diálogo para que el cine reciba mucho respaldo después de este episodio amargo? Sí, la noticia de hoy es que bajaron la iniciativa. Bajaron la iniciativa, pero de los 44 fideicomisos que estaban intentando cerrar. O sea que quizá los otros fideicomitentes pueden estar agradecidos con la comunidad cinematográfica porque alzamos la voz muy fuerte, muy rápidamente, y entonces esa iniciativa se bajó. Entonces, ahora van a dialogar, hasta donde yo estoy informado, van a dialogar con cada fideicomiso para verlo, estudiar y saber qué hacen y cómo lo hacen. Al principio, en la comunidad cinematográfica hubo mucha reacción porque el martes pasado hubo una reunión con María Novaro, la directora del IMSSINE, donde se llegaron a muchos acuerdos para seguir dialogando. Cuando en la tarde aparece esta iniciativa, entonces percibimos como una desconexión de acuerdos que se habían tomado en la mañana y que se borraban por esta iniciativa. Al día siguiente, o dos días después, pues ya hubo una reunión de la comunidad, esta que ya trascendió con Mario Delgado, y posteriormente hoy se baja la iniciativa. Ahora, vamos a ver lo que sigue. No podemos aflojar ni dejarlos sueltos, me refiero a los legisladores, porque ellos no conocen todo este proceso, lo que revela es que no conocen el funcionamiento de la industria cinematográfica ni para qué servía el fideicomiso. Entonces decían, bueno, el dinero ahí va a estar, no se preocupen, pero no saben que no es solo un asunto de dinero, sino toda una operación, unas reglas, una autonomía, una fiscalización, hay toda una cantidad de mecanismos que no es solamente el dinero. Entonces, bueno, ya desde hace un año se ha estado trabajando para modificar la ley de cine. Entonces, esta circunstancia actual lo que va a permitir es que nos hagan caso, ¿sí? Hay que modificar muchos artículos de la ley, porque en la ley de cine no se contempla la participación amplia de la comunidad. Entonces, se está hablando de muchas modificaciones importantes, como que haya conceptos ciudadanos. En fin, hay muchas cosas que hay que aprovechar ahorita para reformar la ley. Aprovechando este diálogo que se abrió con los legisladores. Vale a pena revisarlo con cuidado. Te agradezco mucho ese comentario de manera de conclusión. Y 30 segundos, Sector, también para que concluyas tú esta conversación. ¿Qué te esperas hacia adelante de la relación de la comunidad con la Secretaría de Cultura y concretamente con los poderes tanto federal como locales? Pues yo insisto en que lo que tenemos que hacer es presionar. Y debemos comunicarnos entre nosotros para la unión hace la fuerza, tener el empuje para poder tirar abajo la ignorancia de tantos diputados que no tienen idea de lo que es el proceso cinematográfico. Pues con eso nos quedamos. Sector Bonilla, muchísimas gracias. Lo mejor para ti y los tres siglos que te acompañan en estas horas. Y desde luego, Daniel, también para ti. Ya se me antojó tu comida. Si llegas a dar a domicilio, tienes mi teléfono encantado. Un abrazo. Gracias a nuestros familias que tengan un gran fin de semana. Les agradezco mucho lo que hacen por este país.